... Estamos muy contentos porque todas las actividades han tenido mucha aceptación. Sabéis que empezamos el lunes con la jornada de puertas abiertas, en el que la gente que quiso pudo venir, meterse en una clase y ver cómo se daban las clases en la escuela de idiomas, en los distintos idiomas. El martes tuvimos un momento cumbre también porque presentamos el busto de Carlota Renfri y tuvimos el honor de que viniera una sobrina vicinieta de Carlota Renfri, que vive en Madrid. Y bueno, pues se enteró y la mujer quiso venir y nos enrojó con su presencia. El miércoles, sabéis que tuvimos a Belin también dando una charla y a Silvia y ayer lo que tuvimos fue una charla de interculturalidad con un alumno nuestro que se llama Nordín y después tuvimos un concierto de la cuarentuna, que estuvieron cantando canciones de la tuna y eso. Así que yo creo que ha sido una semana muy intensa y muy interesante, donde los alumnos han podido, bueno, aparte de compaginar las clases, han podido tener otro tipo de actividades un poco culturales y distintas a la normalidad. Se cierra hoy con nuestro programa o nuestra actividad cumbre, que es el concurso, donde tenemos 10 grupos de distintos centros de Linares y cada grupo tiene 3 participantes, con lo cual tenemos 30 participantes en esta primera edición. Estamos muy contentos porque es una participación muy importante. El Instituto Santa Ingracia con un grupo, el Instituto Cástulo con dos grupos, la presentación con cuatro grupos y la Escuela de Idiomas también presenta tres grupos, total 10 grupos. Los alumnos son de secundaria y bachillerato y en cada grupo hay un alumno que representa inglés, otro alumno que representa francés y otro alumno que representa alemán, porque son los tres idiomas que se estudian en la escuela. El primer premio se le va a pagar la matrícula para el curso que viene a los alumnos y también se le va a dar una entrada para un parque temático. Bueno, creo que son dos entradas, no me acuerdo si son dos o tres entradas por alumno para un parque temático. Y el resto, los grupos que queden en segundo y tercer lugar, van a tener los libros del curso siguiente. Aparte, pues les vamos a facilitar las camisetas con el nuevo logo de la escuela y también queremos obsequiarles con una taza con el logo de la escuela, pero no hemos... Bueno, pues para la Junta de Andalucía hoy es un día importante ya que se celebra el 25 aniversario de esta escuela. Es una apuesta que siempre se ha mantenido por parte de la Consejería de Educación y por la propia Junta de Andalucía y por lo tanto estamos contentas, satisfechas y sobre todo en un día de celebración y en actividades diferentes a las que venimos realizando en nuestra propia labor diaria, pues es siempre agradable venir a una actividad así, en una infraestructura así y sobre todo con muchos alumnos y alumnas con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir trabajando y con ganas de seguir formándose. Yo creo que es interesante todo este tipo de actividades que vienen a sumar a la actividad cultural que puedan desarrollar en sus centros educativos y aunque es muy importante desarrollar actividades de conocimiento de matemáticas, de lengua, pero yo siempre lo digo, esto también suma muchísimo todo este tipo de actividades culturales al igual que todas las actividades de coeducación que puedan hacer en los centros educativos que en algunos casos pueden resultar un poco, bueno, pues que no son tan importantes pero al final lo que estamos formando son personas, las personas que luego van a tener que tomar decisiones, que optar a puestos de trabajo y que no solamente tienen que estar preparadas en determinadas materias que es muy importante, pero también tener un nivel cultural y una educación importante, pues suma muchísimo más que lo que puedan ser otro tipo de actividades. La demanda de alumnado que tiene es muy importante, sobre todo porque cada vez más para cualquier puesto de trabajo al que podamos optar en un momento determinado en una entrevista el tener idioma nunca te va a restar, al contrario, siempre te va a sumar, ya sea dependiendo de una actividad propia que necesite, el conocimiento de idioma o incluso para optar a trabajar en un gran almacén. Cada vez más se está apostando por los idiomas y por eso desde la Junta de Andalucía se hace una apuesta firme y decidida porque esta escuela y otras tantas que pueda haber en Andalucía y en la provincia de Jaén sigan funcionando con el nivel que tienen y con el número de alumnos y de alumnas que tienen.